Cienfuegos reporta nuevamente cifras récord de casos positivos a la COVID-19. Al cierre del 13 de junio, 99 pacientes fueron confirmados con la enfermedad. Muy complejos los resultados obtenidos en el enfrentamiento con una alta incidencia en la provincia. Ya estamos acumulando 3.158 casos confirmados, con 27 fallecidos desde el inicio, desde el mes de marzo de 2020. Actualmente, 364 casos activos, de ellos 56 niños, 3 menores de un año, 3 gestantes y mantenemos en estos momentos pacientes reportados de críticos 5 y 2 graves. En estos momentos, dentro de la caracterización de la epidemia, hemos tenido un incremento de la incidencia en edades pediátricas en los gestantes, que esto nos hace más complejos el enfrentamiento y control a la COVID. Tenemos 1.385 personas en aislamiento institucional, de ellos hay 41 viajeros que son procedentes del exterior, que se encuentran en centro para su vigilancia. En el día de hoy, Cienfuegos tuvo una incidencia de 99 casos, de ellos 92 son autóctonos, 7 importados del municipio de Roda. En el día de hoy, tuvimos el 59,7% de los casos reportados en la provincia fueron del municipio de Roda, con una incidencia de 55 casos, del municipio de Cienfuegos con 21 casos, Aguada con 15, Palmira con 4, el municipio de Cumanayaguas con 2, que áreas también de la montaña fueron las incidencias, no así siendo en el casco urbano, donde llevábamos días ya trabajando en estos momentos un evento en el área urbana del municipio de Cumanayaguas. Estos dos fueron del área montañosa y tenemos una incidencia, una en cada uno, en el municipio de Cruces y en el municipio de Laja. Se mantienen activos 364 casos, 112 controles de focos, 5 eventos comunitarios, y se realizaron además en la última semana más de 4.000 PCR. Ya a partir de controles de foco que tenemos identificado, que hoy sumamos 112 controles de foco como planteé anteriormente, estos controles de foco cuando ya tienen una magnitud, más de 5 casos, le tomamos como estrategia, trabajarlos como eventos dentro de las indicaciones que tienen de la modificación hacia una cuarentena bien limitada, limitando la restricción de la movilidad de la población y tomando todas las alternativas y el apoyo de otros sectores que lleva el aseguramiento para sostener una cuarentena en un área específica. El 70% de las personas contagiadas eran asintomáticas en el momento de realizarse el PCR. El alto nivel de contagio de la cepa sudafricana, una de las que circula en el territorio, provoca los altos índices de contagio. En estos momentos, la semana estadística que concluyó, ya que concluyó en el día de ayer, se diagnosticaron 305 casos, 51 casos más con respecto a la semana anterior, y tenemos una tasa de incidencia actualmente de 74,9 por cada 100.000 habitantes. En estos momentos, la prioridad de trabajo, toda la transmisión local que existe actualmente intensa y extensiva en el municipio de Rodas, en Aguada de Pasajeros, que está en una fase de inicio, una transmisión intensa en este municipio, además la complejidad de todas las medidas de control e insuficiencias que aún persisten en el municipio de Cienfuegos por la movilidad que aún tenemos de la población, a pesar de que tenemos límites de horarios para estar en la salida de un centro laboral, y poder nosotros, entre todos, poder sostener la contención de esta transmisión que aún persiste en la provincia. Marian Cueto Groero, Notisur.